Muy buenas compañías, La barca sin pescador es una genial obra de teatro de Alejandro Casona estrenada en 1945 con diferentes adaptaciones a cine y televisión. En mi opinión, sin duda alguna, es una obra de cinco estrellas. Ricardo Jordán es un despiadado hombre de negocio que es traicionado por su amante y sus socios y lo pierde todo. Abandonado y destruido, se encuentra con una inesperada visita. Se trata del mismo diablo que viene a hacerle una propuesta, un negocio espiritual, ya que la ficha de Ricardo está bien nutrida de traiciones, bajezas, escándalos y daños. Ni ha guardado jamás la afejurada, ni el dolor humano lo conmueve. Lo único que le falta es el célebre mandamiento, no matarás. Si Ricardo mata, el diablo le devuelve el poder y dinero que acaba de perder, pero Ricardo no quiere aceptar porque dice que un crimen es demasiado. Así que el diablo le hace una propuesta innovadora. Será un crimen limpio, basta con desearlo. Elegir una persona al azar, un tal Peter Anderson, y decidir que muera. Sin más. Ricardo lo hace, pero entonces la culpa anida en su corazón. Dos años después, la casa de Peter Anderson sigue rota de dolor y llena de reproches. Estela, la vida de Peter, no es la misma de antes. Mira a todo el mundo como enemigos y no acepta ningún tipo de ayuda. Frida, la hermana de Estela, le confiesa a la abuela que pagó la renta de la barca de Peter, que está salvada, pero que no quiere que se entere Estela, porque ella está empeñada en ser autosuficiente. Llega el tío Marco y dice que habló con un hombre, era un pasajero de barco, que preguntó si él hacía barcos. Le dijo que no, que los barcos los hacía la mujer de Peter Anderson. Al escuchar este nombre, el hombre quedó estremecido. La abuela dice a Estela que Frida pagó la renta del barco, entonces Estela le dice a Frida que quiere sostener la casa sola. Frida le dice que son ahorros de ellas y no de su marido Christian, que no sabe nada, pero Estela quiere devolvérselo. Estela le dice a Frida que sabe que lo que mató a Peter no fue un golpe de viento, sino la mano de un hombre. Frida se siente ofendida y se va diciendo que se ha roto algo muy hondo entre las dos. Llega el tío Marco con Ricardo, que les ofrece dinero diciendo que su fortuna se la debe a Peter, pero ella no acepta, y le dice que prefiere seguir trabajando como hasta ese momento. Estela le dice a él que no parece muy feliz a pesar de tener tanto dinero. Y Ricardo, que viene de un mundo donde todo se hace por dinero, se sorprende por la hospitalidad que recibe. Ella no le pregunta ni quién es, ni de dónde viene. Lo acoge. Ricardo se quedará unos días en casa de Estela. Dos semanas más tarde, Ricardo tiene que marcharse. Ni la abuela ni Estela quieren que se vaya, pero Estela sabe que tiene que ser así. Da la sensación que Estela siente algo por Ricardo cuando parece haber algún tipo de incidente en el faro. Estela y Ricardo se quedan a solas. Él está a punto de confesarle todo, cuando Estela se adelanta y le dice que ella sabe, que fue Cristian, su cuñado, quien mató a Peter. Frida llega y dice que Cristian había salido a probar el timón nuevo y una racha de viento y un golpe de mar le hicieron caer sobre la escollera, abriéndosele el pecho, y que sólo pronuncia el nombre de Estela. Al principio ésta no quiere ir, pero Frida lo convence. Tras irse ellas dos, vuelve a aparecer el diablo y discute con Ricardo. Le dice que no mató a Cristian porque se le adelantaron, pero que tuvo la intención y con eso basta, y que va a tener que pagar por su culpa. Ricardo dice que la única persona a la que ha matado es a sí mismo. El diablo queda sorprendido y dice que el que firmó el contrato no es el mismo que ahora tiene delante, que la fuerza del amor lo ha transformado. Le pide por favor que no cuente a nadie lo ocurrido. Pero, Ricardo acepta, y el diablo se retira, dejando el contrato sobre la mesa. Ricardo recupera su alma, y volverá a perder su fortuna. Aparece Estela, contando que Cristian le pidió perdón, y confesó, y que ella también le pidió perdón a él, liberándose y sintiéndose más fuerte. Suena la sirena de un barco. Estela le dice a Ricardo que se vaya, pero él argumenta que acaba de perder toda su fortuna, y que no tiene un país que lo llame ni un amigo que lo espere, le pide que lo deje quedarse a su lado. Ella va a prender el fuego, ve el contrato, y le pregunta si le sirve. Él le dice que no, y ambos lo arrojan al fuego. Ricardo se queda con Estela, y se escucha el barco irse. La barca sin pescadores es una obra tremendamente atractiva, por sus personajes, sus conflictos, su originalidad, y además de su exquisito lenguaje poético y estética. Sin duda, recomendamos que la leas, que si tienes la oportunidad, la veas representada, e incluso que si te animas, la pongas en escena. Muchas gracias, y hasta pronto.